Cuando llego primero Cuando gano dinero Cuando la dejo en cuero Cuando duermo en el suelo Cuando llego primero Cuando gano dinero Cuando la dejo en cuero Cuando duermo en el suelo Rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll es un estilo de vida Parecido a como ella camina Parecido a ganar copas, champions y liga Como acabar la noche con la amiga de tu piba No cambio una mierda en mi vocabulario Me suda la polla a sonar en la radio Yo ya estoy a medio sueno por el barrio Algo que lo mueva todo el vecindario Vente pa' la fiesta que está que arde Esos enemigos quieren matarme Pero ando tan borracho que no puedo escucharles Mejor que llame más tarde Cuando llego primero Rock and roll Cuando gano dinero Rock and roll Cuando la dejo en cuero Rock and roll Cuando duermo en el suelo Rock and roll Cuando llego primero Rock and roll Cuando gano dinero Rock and roll Cuando la dejo en cuero Rock and roll Cuando duermo en el suelo Rock and roll Oye, hace mucho tiempo no me meto en líos El futuro es mío, el futuro es mío Lo de odiar es cosa de críos Lo de odiar no va con los míos, ajá Yes, quién eres tú pa' decirme nada Cada fin de semana suelo en tu local Ellos hablan de drogas, armas y tal Pero yo soy mejor, más te pongo a bailar Cuando llego primero, rock you go Cuando llego primero, rock you go It's the live I chose bro Ahora empieza a sangrar Darle papel Vamos chavales ¡Ya se ha ido Miguel! Por fin te fuiste Miguel Hubiera preferido a Acoro Pero bueno, ahí va Espera, espera Enseñar la cámara Dios Dios Yo también quiero dormir Dime ¿Qué coño está pasando? Agárrate la cara Y esto chicos es una verdadera vista ¿Cómo? ¿Cómo dice? Evidentemente Evidentemente es esto Qué coño Qué divertido, hoy me quiero ir Nosotros somos los espectadores Escena 5 Trocinado por lince ibérico ¿Dios? 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 Video porno Es el L Grupo State Mira a Álvaro como... ¿Pero qué es eso? Mira, basta Chico blanquito Le da por culo un aplauso Very big black dick Very big huevo Tengo un brazo ¡No! No 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 ¡Ahhh! Acaba. De pegar. ¡Ahhh! ¡Rombre la camoleta! ¡Rombre la camoleta! ¡No vea la camoleta! ¡Y así es! ¡Ahhh! ¡No! ¡No, mi zapato! ¡No! ¡Pruébate! ¡No! ¡Le da de like! ¡Le da de like y suscríbete!